¿Qué tal mi gente? Atentos a este vídeo, si me estáis viendo, verlo hasta el final porque os va a sorprender. Brutal enfrentamiento, no he querido ver más, he dicho 20 segundos y me ha bastado para los 4 minutos y pico que dura. Brutal enfrentamiento entre Saúl Ortiz y Ana Bregón que casi hace que se suspenda la rueda de prensa. Y es que Saúl Ortiz, sabéis que no tiene pelos en la lengua, ha sido bastante crítico y ha tirado no pullas, directas. Vamos a escucharlo porque es flipante. Como sabéis, solo audio, no puedo poneros las imágenes y aún así a ver si no tengo problema, mi gente. Así que bueno, vamos a escuchar cómo empieza ese tenso cara a cara entre Ana Bregón y Saúl Ortiz. Hoy respondas a las preguntas porque es verdad que por teléfono no contestas nunca. No, mi amor, pero... Agradezco que hoy sí que lo hagas aquí. Mira, ¿quieres ver mi teléfono? No, no, no. Tengo más de 300 whatsapps y contesta. Aquí, por ejemplo, a Saúl Ortiz se le va un poco la pinza, es decir, que no nos contesta el teléfono. Entiendo que con todo lo que se le ha venido a Ana Bregón le hayan hablado no solo a Saúl Ortiz. Lo que pasa es que a Saúl Ortiz lo que le pasa es que le da coraje que a Beatriz Cortázar le coja el teléfono, que a no sé quién le coja el teléfono y a él no. Eso es lo que le da coraje. Pero, evidentemente, si tú eres una persona crítica con respecto a Ana Bregón, Ana Bregón a ti no te va a coger el teléfono, ¿vale? Que sí, que aquí pone la excusa de que tiene 300 llamadas, pero a ti no te va a coger el teléfono, evidentemente. Yo tampoco lo haría. ¿Tú crees que yo he tenido tiempo sola en Miami con un bebé recién nacido cada dos horas de vivir? No te has hecho exclusiva, con lo cual tiempo sí que tenías, pero no pasa nada. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, eso de que no has tenido tiempo, tiempo para exclusiva sí que tenías, ¿eh? Mi pregunta es... Tú las tiras con bala, ¿eh? Mi pregunta es la siguiente, querida Ana. ¿Tú crees que tu hijo está segura de que tu hijo quería que este libro se publicara tal cual como se ha publicado? Porque evidentemente no es el libro que escribiste. Oye, Saúl, que tú eres muy listo. ¿Cómo va a querer mi hijo si él no sabía lo que le iba a pasar? Por eso, él estaría contento con la publicación de este libro. ¿Pero por qué las tiras con bala tú ahora? No, te estoy preguntando directamente si tú crees que tu hijo... Bueno, ya empieza a estar lágrimosa porque ella iba con mucha ilusión a una rueda de prensa la cual va a presentar algo que para ella es muy importante, que es el libro de su hijo y de ella, ¿no? He terminado por ella, que realmente prácticamente... Está prácticamente entero escrito por ella realmente. Y claro, se está empezando a emocionar lo que estoy viendo. Yo esto no lo había visto ya. Y por lo que estoy viendo, tiene los ojos llorosos, ¿vale? Porque no os puedo poner todas las imágenes, ya sabéis cómo es esto. Pero bueno, tiene los ojos llorosos. Entiendo que si yo mañana hago un evento sobre algo que yo acabo de sacar y los periodistas van a mala, entiendo que para mí, que con las expectativas que ella podía tener para Ana Abregón este día, pues fue un poco chocante, ¿no? Un poco violento lo que está sucediendo, ¿no? O estaría contento y se sentiría orgulloso de este libro, sabiendo, como tú has dicho, que a él no le gustaba nada que se expusiera a su vida. ¿Crees que él estaría orgulloso de este libro? A ver, la pregunta es buena. La pregunta es buena. Lo único que pasa es que si él estaba escribiendo el libro, aunque entiendo la pregunta de exponer su vida, si él estaba escribiendo el libro, entiendo que era porque lo iba a sacar, ¿no? Sí que es verdad que ella, en el libro, empieza a comentar cosas muy privadas, a lo mejor, y claro, pues sí que la pregunta tiene su whatsapp. A ver una cosa. Y su razón, claro. Él no quería para nada, porque de su vida y su lucha, si te ves un Instagram, cada día lo contaba. Vale, es que una cosa, a ver, los últimos años él siempre ha contado su vida. Entonces no sé dónde se ha sacado esto, Saúl Ortiz. De hecho, tras lo sucedido con Ana Abregón, hemos visto vídeos de Meroteca que él es muy contento, yo quiero ser padre a tal edad y tener cuatro hijos y sé de allá dónde van a estudiar. Esos vídeos de Meroteca lo hemos visto por lo sucedido con el libro de Ana Abregón y tal, y por lo sucedido con Ana Sandra, ¿no? Al final, pues hemos mirado en las hemerotecas y hemos visto que él no tenía ningún problema y respondía a todos, ¿eh? Sí, 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 yo me quiero casar, sí, pero todavía no, pero tal, tal y cual, sí, el año que viene, muy nervioso. Eso, en fin, que al final hablar sí hablaba. Y como bien dice aquí Ana Abregón, que no le voy a dar la razón en todo, ni a uno ni al otro, sino lo que yo vaya viendo. Es verdad que si al final lo publicaba todo en Instagram, su vida, su día a día, al final, pues sí que la estaba en teoría vendiendo, ¿no? Aunque fuera sin promociones, ¿no? De alguna manera, ¿no? Vale, tenía un portal donde le ayudaba, le contaba a todo el mundo, pues se me han hecho radioterapia, o esto, o el otro. Mi hijo lo que quería era que se publicara su libro, porque el sueño de mi hijo era ganar mucho dinero para retirarme e irse a algún sitio a escribir, porque él quería ser escritor. El sueño de mi hijo es uno de los sueños de mi hijo. Ese libro, pero es este libro. Es este. Es este libro. Va con segundas, Saulo Ortiz, pero este libro, como diciendo, este libro exactamente, lo que tú has escrito, a él le hubiera gustado, ¿no? Y sigue insistiendo en ese tema. Y por otro lado, quería preguntarte también, está claro que has pensado en tu dolor a la hora de escribir este libro. ¿Qué he pensado? ¿En qué? En tu dolor, y así lo reflejas en el libro, que es terrorífico, porque pasas unos, bueno, relatas unos hechos muy dramáticos. ¿Has pensado en el dolor de Alessandro Lekio a la hora de abordar este libro? ¡Wow! Buena pregunta, ¿eh? ¿El dolor? Es que cualquier padre o cualquier madre tiene el mismo dolor. Es que no entiendo tu pregunta, perdón. Bueno, que efectivamente tú eres una mujer que hablas a los medios, cuentas tu historia, expones tu dolor, lo mercantilizas, pero si has... ¡Oh! Han mercantilizado tu dolor, le ha dicho, por toda la cara. ¿Has pensado en el dolor de Alessandro Lekio como padre, que se le murió también un hijo, y si le has pedido consulta, consejo, le has puesto sobre la mesa, oye, voy a hacer este libro? Yo creo que para Ana Obregón ha prevalecido lo que quería pedir su hijo, y si su hijo quería que terminara ese libro y ser escritor, pues yo creo que ella lo ha cumplido. Vale, estaremos más o menos de acuerdo en otras cosas, pero en esto yo no lo veo mal. Que ha mercantilizado con su dolor, es que como primero el hijo ya no está, segundo ha hecho lo que quería el hijo, y tercero, aquí cada uno puede hacerlo, en mi opinión, puede hacer lo que le dé la gana, ya tú luego lo puedes comprar o no. Que ha mercantilizado su dolor, puede que lo haya hecho, pero será junto a la circunstancia de que quería terminar el libro de su hijo. De todos modos, os digo una cosa, los beneficios del libro van para una causa, con lo cual tampoco diría mercantilizado, porque al final esos beneficios van a ir para la asociación Alex Lecchio, con lo cual entiendo que no ha sido mercantilizado para un bien de lucro para ella, no se ha lucrado de ella, de ello, ese dinero va a ir para la asociación, con lo cual aquí mete un poco la pata Saúl Hortí, ¿no? Hablando de lo más complicado que es la muerte de un hijo. Bueno, Alessandro lo sabe desde el primer momento que estoy escribiendo el libro, y sabe que la única forma de publicar el texto de su hijo, lo que pasa que, a ver, ¿quién ha estado con Alex o yo? Entonces, Alessandro, hay cosas que no sabía ni que estaba escribiendo un libro, porque todas las quimios, estuve yo siete meses sola con mi hijo en Nueva York, entonces Alessandro no sabía ni que estaba escribiendo un libro. Guau, 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 guau. Guau, aquí pullitas a Alessandro Lecchio totalmente, que me he llevado siete meses con mi hijo dándole quimio sin él estar, ¿y qué más ha dicho? Ah, y que no sabía que estaba escribiendo el libro. Uf, uf, uf. Se lo conté después de que Aless nos dejara. Estabas escribiendo un libro, es esto, se lo mandé. Bueno, acabas de decir hace un momentito, perdona, y no quiero hablar más tiempo a mis compañeros, pero has dicho hace un momentito que os lo pidió él, ¿no?, vosotros dos. No entiendo que no supiera que estaba... No. Es una contradicción, sí. ¿El libro? El libro y lo de Ana Sandra, ¿no? No, perdona, te está liando, Saúl. No, 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 no me guío. Saúl está cabreado porque no le he contestado un huevo. No, 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 no. ¡Madre mía! No, no, no. Y luego por último, y ha terminado y ya pasa mis compañeros, el nombre de tu nieta es Ana Sandra o es Ana Lequio. Escúchame. Está metiendo ahí todas las preguntas que puede. Es que entiendo, entiendo, entiendo que Saúl Ortiz se ha pegado meses y meses hablando sobre este tema, no le ha respondido, no ha resuelto las dudas y ahora la tiene delante y está aprovechando la coyuntura. Y bueno, ella está con la risa nerviosa, pero está deseando terminar rueda de prensa y acababa de empezar, mi gente. Esta rueda de prensa ha sido preciosa, muy emotiva. Os agradezco a todos muchísimo. Pero no me contestas, Ana. ¿El qué? ¿El qué? Perdona. Si el nombre de tu nieta es Ana Sandra o es Ana Lequio. ¿Cómo se llama mi hijo? Alex Lequio, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama su hija? Ana Sandra Lequio. Ana Sandra nombre y Lequio apellido. Pues Ana Lequio nombre compuesto. Pero vente, ¿qué es? No, no te pregunto. Pero hablando de... Hablas de ella en el libro, por eso te lo pregunto. Ya, gracias. Estamos hablando ya del libro. Estoy hablando del libro, de verdad. Hablas de tu nieta en el libro. Vamos a acabar con mal sabor. No, pero no me has contestado si ese apellido es. Bueno, sea apellido o no sea apellido, sea nombre o sea compuesto, ha dicho Ana Sandra Lequio, ha contestado la verdad. No te voy a contestar más. No te voy a contestar más. No te voy a contestar más. Muchas gracias, Ana. Porque es... Estamos hablando del libro. Y ha preguntado muchas cosas de fuera del libro. ¿Qué más te da cómo se llame mi hijo? Si estoy hablando del chico de la musaraña. Claro, hombre, ya está. Ana. Siempre tiene que haber alguien que meta la pullita. La próxima vez te contesto los whatsapps porque si sé que te vas a poner así. Guau, guau, guau. Qué enfrentamiento brutal, mi gente. Estoy flipando. A ver, yo a Saúl lo conozco. Sé que es un tipo durillo, pero se ha pasado, se ha pasado. De hecho, yo creo que lo más gordo que ha dicho es que ha mercantilizado con eso. Sí que ha mercantilizado en las revistas. Ahí sí le doy la razón. Pero en el tema del libro, ¿no? En el tema del libro, eso va para la asociación al eslequio, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí la declaración. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.